Ella no puedo verte, porque yo me hizo quererte Y para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir ¡Vamos! Adorarte para mí fue yo En tus besos me contaba el calor que me brindaba Y la voz de la nación En la historia de un amor no como hay otra igual Que me hice comprender todo el viento o el mar Que le dio un sal de mi vida Y apagándolo después Ya que vida tan oscura Sin todo lo viviré En la historia de un amor no como hay otra igual Que me hice comprender todo el viento o el mar Que le dio un sal de mi vida Y apagándolo después Ya que vida tan oscura Sin todo lo viviré ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!